Y que duro es ver que todo lo que quieres se te escapa de las manos No te veo que tú ya no, y que yo sí me quedo aquí sentado Viendo como para siempre se convierte en un amor equivocado A partir de ahora no, no quiero a nadie, a nadie aquí a mi lado Ay, 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 esta se va, te entiendo solo, es como un huracán Dentro de ti te va, te entiendo todo Ay, 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 ya está, te llega en un segundo, se queda en ti Y aquí, aquí y ahora, y que se acabe el mundo Si dices que no entiendes, te dirán que lo has sentido Que no puedes detener a que, aunque ya está contigo No importa lo que creas, esto es tú, dime contigo Y me perdonas y te llamo a por, pero yo, no lo entiendo Tú dirás lo que tú quieras, pero ya me necesitas, tenlo claro Aunque tú me digas no, yo seré sí Mis besos serán disparos, no pararé cuando me creas Tú no sabes por cuánto te he esperado A partir de ahora yo haré que tú me quieras aquí a tu lado Ay, 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 esta se va, te entiendo solo, es como un huracán Dentro de ti te va, te entiendo todo Ay, 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 esta te llega en un segundo, se queda en ti Y aquí, aquí y ahora, y se detiene el mundo Y si dices que no entiendes, te dirán que lo has sentido Que no puedes detener a aquello que ya está contigo No importa lo que creas, esto es tú, dime contigo Perdona si te llamo amor perdido No lo refiero